... ...tenemos la oportunidad de presentar esta sexta edición del proyecto de un millón de pasos... ...como ya sabéis en la ciudad de Linares y en todo lo que es la comarca... ...y en todo nuestro entorno minero, pues aprovechamos ese entorno minero que nosotros tenemos... ...pues para que el millón de pasos, que es un proyecto saludable... ...un proyecto que viene enmarcado también dentro de nuestro pleno local de salud... ...y por eso también el área de gestión norte de la Consejería de Salud participa en este proyecto... ...pues en este sentido tenemos la oportunidad de presentar esta sexta edición... ...una sexta edición, como digo, donde mezclamos ese patrimonio con esas características saludables... ...que tiene la propia actividad que desarrolla este millón de pasos... ...como no un año más con el colectivo Arrayanes... ...que es lo que nos permite que este proyecto de millón de pasos... ...que es un complemento más, que es poder trasladar a todos aquellos participantes... ...pues sus conocimientos sobre nuestro patrimonio minero, sobre nuestro entorno... ...y que a la vez de esa ruta saludable, esos hábitos que durante esa jornada... ...pues podemos practicar todos los que participemos en esta actividad... ...también pues podemos conocer más zonas de nuestro patrimonio... ...y que ahora pues supongo que el colectivo os explicará mucho más... ...por dónde van a pasar estas rutas. ...como digo, una actividad que va enmarcada dentro de nuestro plan local de salud... ...que tiene esa posibilidad de que vaya a complementar este proyecto con otras actividades... ...como la charla que ahora mismo se va a hacer a la vez que la presentación de esta sexta edición... ...y aprovechando esas características, pues todos aquellos participantes... ...que hoy vienen a la charla pues tendrán esos complementos de hábitos saludables... ...también que serán de aprovechamiento a lo largo de todo el año... ...en la actividad, esta actividad donde se marcan una serie de rutas... ...que luego a lo largo del año cada persona que quiera realizarlo los puede ir realizando... ...pero también atendiendo a las circunstancias de este proyecto... ...con proyectos como digo, asentados ya en la ciudad con mucha fuerza, con envergadura... ...y que ya pues se celebra con esta sexta edición que para nosotros pues es un orgullo volver a presentarla. Simplemente eso, aportar que la gente puede seguir inscribiéndose... ...pero que también hay muchos participantes que las plazas de autobús se quedan... ...si no se quedan, se ocupan y se quedan sin plazas de autobús... ...pero que la gente puede seguir participando, pueden ir desplazarse hasta los puntos de salida... ...donde se informa de cuáles son los puntos de salida y de las diferentes rutas que se van haciendo... ...y evidentemente pues busca esa participación, hace un llamamiento a la gente de nuestra ciudad... ...la gente de nuestra comarca y del entorno pues para que participe en este proyecto... ...que como digo combina esos hábitos saludables con ese gran patrimonio minero... ...que tenemos en Linaria y en nuestro entorno. Bueno vamos a hacer cuatro trayectos en esta edición... ...que se van a hacer dos en el mes, uno en el mes de abril, otro en el mes de mayo... ...concretamente este domingo que viene y el día 6 de mayo sería el siguiente... ...y luego ya pasaríamos al otoño, que haríamos en el otoño dos también, dos rutas diferentes. La primera ruta que vamos a hacer es la del sábado, perdón, la del domingo... ...que sería la minería de Baños de la Encina con los poblados prehistóricos de Peñalosa... ...que es un pueblo minero de hace cuatro mil años... ...que lo va a explicar el responsable de la excavación... ...que es el catedrático de la Universidad de Granada, don Francisco Contreras Cortés... ...que explicará y nosotros explicaremos la parte de la minería más cercana... ...que esta sería la mina del Polígono. Luego la semana, el día 6 de mayo, haremos un recorrido ya interno solamente por el entorno de Linares... ...y lo vamos a hacer sobre una compañía minera que eran los Taylor... ...una empresa, sociedad minera inglesa, que desarrolló mucha actividad en nuestra zona... ...y vamos a ver exclusivamente esos pozos que estarían cercanos a lo que sería... ...el Filón de los Alamillos, muy cerca de los 500, esa zona de Linares. ...y haremos un recorrido precisamente de unos ocho kilómetros. Siempre son unos ocho kilómetros, siempre partimos desde el inicio y volvemos otra vez al mismo lugar. Son recorridos muy fáciles, muy llanitos y bueno, que nos va a permitir conocer un poco... ...adentrarnos en la historia de nuestra comarca como hemos ido haciendo años atrás. Y luego ya en octubre lo que lo haremos será irnos un día a la Carolina para ver el Filón de Ojo Vecino... ...y la última que será también minería que hay en Vilches y veremos también el yacimiento arqueológico de Giribailes. Es decir, que también tenemos ya el compromiso del responsable de la excavación, que lo va a explicar. Así damos un complemento también arqueológico minero y minero y bueno, que haya complemento... ...para que toda la gente pueda disfrutar de estas marchas tan saludables, ¿no? ¿Vale? Muy bien.